Buenas, soy Miguel Iño, jugador de Asus Rojarme y os voy a traer un pro tip en el que os enseño cómo hacer que el gigante no vaya a la torre del rey con un tornado del rival usando el minero. Tenéis que tirar el minero en la esquina superior de la derecha de la torre de la princesa justo cuando vaya a tirar el tornado al gigante y de esa manera el minero va a la torre del rey y el gigante sigue pegando y si lo usáis en un buen momento pues os puede dar la victoria. Este ha sido mi pro tip y espero que nos apoyéis en cada partido de la Superliga Orange.